¿Cansado de ir al gimnasio sin notar resultados? ¿Estás harto de hacer ejercicios extenuantes y tu apariencia sigue siendo la misma? ¿Ya no puedes vivir con la idea de verte al espejo y notar que la ropa ya no te queda? ¿Te desanima ver tu apariencia y no poder lucir un cuerpo sano, esbelto y bien cuidado? Si quieres tener el cuerpo que siempre habías deseado, conoce lo último en tecnología para la reducción de peso y medidas. Presentamos Massage Pro, el primer cinturón inteligente, con 5 niveles de vibración y 3 de temperatura para quemar grasa y marcar los músculos de manera eficiente y definitiva. Para obtener una figura envidiable, unos músculos bien marcados, y eliminar toda la grasa acumulada en las zonas visibles del cuerpo, es necesario hacer mucho ejercicio. Massage Pro es un cinturón de alta tecnología, adaptado con un chip inteligente que regula el calor y el movimiento necesarios para disolver la acumulación de grasa de forma definitiva. Con ejercicio la grasa se elimina a base de quema de calorías, pero muchas veces es imposible tener el tiempo necesario para acudir al gimnasio, sobre todo después de un día pesado de trabajo. Con Massage Pro no solo quemarás la grasa acumulada, también sentirás de forma inmediata como los músculos comienzan un trabajo de tonificación intensa, con las vibraciones del movimiento centrífugo del cinturón tecnológicamente más avanzado. Massage Pro cuenta con 5 niveles de movimiento centrífugo de alto impacto, controlado con un microchip inteligente que proporciona el movimiento vibratorio con la intensidad necesaria, para demoler la grasa y tonificar los músculos. Y 3 niveles de calor termogénico infrarrojo, controlado por sensores magnéticos que destruyen y disuelven los cúmulos de grasa que han estado adheridos por mucho tiempo. Massage Pro cuenta con 5 niveles de vibración centrífuga de alto impacto, que remueven la grasa, reafirman y tonifican los músculos de las distintas zonas del cuerpo. Con sus 3 niveles de calor termogénico infrarrojo, el cinturón Massage Pro localiza y penetra la grasa hasta disolverla y eliminarla de manera definitiva. En una ocasión me metí a un gimnasio, pero los compromisos y el trabajo no me dejaban ir. Compré el Massage Pro y de inmediato me di cuenta que no era como los demás cinturones que anuncian, porque desde que me lo puse sentí como trabajaba sobre mis músculos. En la zona del abdomen comencé a sudar y a sentir también como se ejercitaba. Llevo un mes usándolo y he bajado 4 kilos. Los otros, aparte el estrés y el cansancio del trabajo, desaparecen con el movimiento de masaje. Massage Pro me ayudó a bajar mi peso y fue la solución para mi problema con los horarios para hacer ejercicio. La creciente necesidad de ponerse y mantenerse en excelente forma física no solo es cuestión de estética. En el campo de la salud, el exceso de grasa en el cuerpo puede traer grandes consecuencias para el organismo. Y por si esto fuera poco, también está el problema psicológico, al sentir cierto rechazo por los demás. No sigas poniendo en riesgo tu salud y date unos minutos de descanso y ejercicio al mismo tiempo. Olvida de esas llantitas y del sobrepeso. Empieza ahora mismo a transformar tu vida, tu figura y tu salud. Massage Pro es el único cinturón que posee un chip inteligente integrado que regula la cantidad de calor y el movimiento centrífugo de alto impacto para la eliminación total de la grasa. El calor infrarrojo del cinturón Massage Pro demostró su capacidad de eliminación y derretimiento al colocar una barra de grasa en la superficie y disolverse en pocos minutos. Massage Pro es el único cinturón que combina vibración y calor para la eliminación total de la grasa. Estudios clínicos demostraron que con el uso del cinturón Massage Pro durante 4 semanas, la pérdida promedio de peso fue de 5 kilogramos. Las mismas pruebas realizadas con mujeres colocando Massage Pro en la zona de los glúteos y las piernas mostraron una visible disminución de la celulitis. Fui a una clínica de masajes para la reducción de la celulitis y vi que me daba algunos resultados, pero el alto costo por sesión provocó que ya no pudiera seguir con los masajes. Compré Massage Pro porque me enteré que era un cinturón que funcionaba a base de masajes y calor. Después de usarlo me di cuenta que era todavía mejor que ir a las sesiones en la clínica porque las vibraciones se sienten más fuertes. Y no solo eso, sino que aparte lo puedo usar en todas las zonas de mi cuerpo donde quiero reducir medidas y tonificar los músculos. Me lo pongo unos cuantos minutos al día mientras reviso correos o escucho música. Con el Massage Pro logré bajar 3 kilos en menos de un mes y las zonas donde había celulitis ahora están lisas y duras. Massage Pro cuenta con 5 niveles de vibración que podrás ajustar de forma manual, automática o bidireccional. Las vibraciones del cinturón Massage Pro remueven los depósitos de grasa que han estado adheridos al músculo por mucho tiempo. Esta poderosa manera de remover la grasa es combinada con el calor termogénico y sus 3 niveles de temperatura que derriten y destruyen la grasa más difícil de remover. Con 500 abdominales diarias lograrías remover apenas la mitad de la grasa que eliminarías con Massage Pro en tan solo 10 minutos. Massage Pro tonifica tus músculos y quema la grasa haciendo todo el trabajo intenso por ti. Esta oportunidad es única. Massage Pro es el único cinturón que te garantiza resultados contundentes. En el mercado hay muchos cinturones que han tratado de evitar el funcionamiento patentado de este cinturón reconocido a nivel internacional. No te dejes engañar y recuérdalo bien. Massage Pro. Con Massage Pro empieza ahora mismo a eliminar grasa, bajar medidas y marcar hombros, abdomen, muslos, espalda, cadera y pantorrillas. Solo tienes que conectar el Massage Pro a la corriente eléctrica. Coloca el Massage Pro en la parte del cuerpo que elijas asegurándolo de manera cómoda. Si la longitud del cinturón no es suficiente, puedes utilizar la extensión que se incluye. Enciende el dispositivo, presiona el botón Set y se iniciará en modo automático. Presiona de nuevo el botón Set para cambiarlo a modo manual. Si tu elección fue de modo manual, presiona los botones Más o Menos para ajustar la velocidad. Con el botón Timer, eliges el nivel y el tiempo. Con el botón Temp, escoges entre los tres niveles de temperatura. Massage Pro. Massage Pro cuenta con un seguro contra sobrecalentamiento que lo apagará hasta disminuir la temperatura para volverlo a utilizar. Adquiere ahora mismo tu cinturón Massage Pro y comienza a perder medidas, eliminar grasa y alucir un cuerpo esbelto y bien marcado. Massage Pro. Cinturones similares pueden costar mucho dinero y no tienen todas las funciones de Massage Pro. Massage Pro es el único cinturón que combina vibraciones y calor para la eliminación total de la grasa. Ahora usted puede obtener el Massage Pro a un precio de lanzamiento televisivo. No tiene nada que perder y todo un cuerpo nuevo para ganar. Y si hace su orden ahora, recibe el Massage Pro con el control que le permite tener cinco niveles de intensidad vibratoria y tres niveles de calor infrarrojo. Es verdad, escuchó usted bien. El Massage Pro tiene una doble función. No solo podrá elegir entre cinco modos de vibraciones, sino que también tendrá tres niveles de calor termogénico para tener el cuerpo que siempre soñó. Sorpréndase y vea cómo su cuerpo se tonifica en tan solo 10 minutos al día. Esta es su última oportunidad para pedir el Massage Pro. Llame al número que aparece en pantalla. Llame ya al 708-2121 y reciba en su casa el producto que aparece en su pantalla a un precio de oferta. Nuestras operadoras esperan su llamado. Es otro lanzamiento de calidad de Teleshopping. Massage Pro fortalece, tonifica y define hombros, glúteos, espalda y pantorrilla. Y con su efecto de quema calórica activa las células adiposas, removiendo el exceso de grasa acumulada en zonas como el abdomen, muslos, cadera y cintura. Otra ventaja del cinturón Massage Pro es que su doble funcionamiento de vibración centrífuga y calor termogénico ayudan en gran medida para el desvanecimiento de los cúmulos de grasa en los glúteos que dan origen a la piel de naranja. La nueva tecnología de Massage Pro está siendo utilizada en los más equipados gimnasios de Beverly Hills, donde las estrellas no disponen de mucho tiempo para el ejercicio, pero que con Massage Pro ven triplicados los resultados en el mismo lapso de tiempo. En estudios realizados se ha comprobado que 10 minutos de ejercicio con Massage Pro equivalen al uso de 8 aparatos de gimnasio. La cantidad de grasa eliminada y el endurecimiento de los músculos es comparable con la realizada en un día de gimnasio. 10 minutos de uso diario con Massage Pro en el abdomen equivalen aproximadamente a 500 abdominales. Estudios clínicos demostraron que con el uso del cinturón Massage Pro durante 4 semanas, la pérdida promedio de peso fue de 5 kilogramos. Las mismas pruebas realizadas con mujeres colocando Massage Pro en la zona de los glúteos y las piernas mostraron una visible disminución de la celulitis. Hacer ejercicio la verdad me da mucha flojera. El trabajo me agota tanto que lo último que pienso es ponerme unos pants y ponerme a levantar pesas. Compré el cinturón Massage Pro para usarlo en casa, mientras trabajo en cosas pendientes. Desde el primer momento que me lo puse, sentí vibraciones bastante fuertes y empecé a sudar, no sabes muchísimo. Al otro día sentí como si hubiera hecho ejercicio en un gimnasio por horas. Además, llevo 4 semanas usándolo y no solo he bajado 5 kilos, sino que los músculos del abdomen los siento mucho más duros. Massage Pro no es como los demás cinturones. Con este sí se siente el esfuerzo real. Massage Pro localiza y disuelve la grasa acumulada en distintas zonas del cuerpo con el chip integrado que controla luz infrarroja emisora de calor termogénico. Las vibraciones centrifugas y el calor termogénico infrarrojo de Massage Pro son la combinación perfecta para eliminar grasa y tonificar los músculos.